Suspéndase el cumplimiento de la ordenanza número 252-12 y número 199-15 hasta el 30 de noviembre del año 2018. Artículo segundo. Tradíjanse las tarifas que se detallan a continuación para la regulación del Servicio Público de Taxis dentro de la deje de Municipal Esquiel que comenzará a regir a partir de la comunicación de la presente ordenanza. Bajada de bandera, 29 pesos. Dicha cada 100 metros recorridos, 2 pesos con 90. Cada minuto de espera, 5 pesos con 80 centavos. Artículo tercero. Establezcanse como tarifa social para los vecinos domiciliados en los parajes Río Casi y Nahuel Pan de acuerdo a los siguientes valores, los trayectos, tanto de ida como de vuelta. Viaje entre Radio Centro y Conocuela número 188 de Río Casi, 215 pesos. Viaje entre Radio Centro y Conocuela número 107 de Estación Nahuel Pan, 210 pesos. Artículo cuarto. Establezcanse los siguientes valores a partir de la promulgación de la presente ordenanza como tarifa nocturna que regirán desde las 22 horas y hasta las 6 horas dentro del régido municipal de Esquiel. Bajada de bandera, 35 pesos. Ficha cada 100 metros recorridos, 3 pesos con 50. Cada minuto de espera, 7 pesos. Viaje entre Radio Centro y Conocuela número 188 de Río Casi, 260 pesos. Viaje entre Radio Centro y Conocuela número 107 de Estación Nahuel Pan, 250 pesos. Artículo quinto. La revisión del presente cuadro califario, que sea el artículo segundo de la presente, se realizará semestralmente tomándose como punto de referencia el día 31 de mayo y el 30 de noviembre de cada año. Artículo sexto. En aquellos casos en el cual surgiera de un monto total o de diferencias menores a un peso, y fuese imposible la evolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de taxis de la ciudad. Artículo séptimo, reforma. Bien. La consideración de los entidades concejales. Si se tiene por la firma de IVA. Si me permite... Perdón. Concejal, entiendo. Gracias. Sí, señor presidente. Nosotros de este bloque nos vamos a acompañar a esta iniciativa. No porque nos opongamos a una actualización de las tarifas en el transporte público, en este caso los taxis, sino porque creemos y queremos ser coherentes con nuestra postura, que acá está faltando una pata en la discusión, no se escuchan todas las voces que tendrían que intervenir en la definición de las tarifas y, por lo tanto, en este caso, nosotros no la vamos a acompañar. Gracias, señor presidente. Sí, este bloque va a acompañar este incremento, pero por lo que dije, en la hora de preferencia, porque reconocemos la inflación, porque reconocemos que hoy los trabajadores del durante no pueden sostener estos valores, así que por eso, por ese motivo, vamos a acompañar este proyecto de ordenanza. Pero quiero también mencionar una vez más la necesidad de que el municipio de Esquiel cuente con un organismo que regule los servicios públicos, concesionado por el municipio de Esquiel, porque de esta manera, ya lo hemos dicho, pero principalmente vamos a evitar que funcionarios hagan declaraciones descalificando a vecinos, a trabajadores del volante, porque seguramente esto va a ser más serio y responsable. Por otro lado, también nos vamos a evitar que surjan estas cuestiones, no como las tarifas sociales de la energía eléctrica mal otorgadas. Por eso es necesario, señor presidente, que exista un organismo regulador de los servicios públicos. No, nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. Complicado. Muy brevemente, señor presidente. No, quería destacar simplemente de que, en este caso, fue muy simple y muy corta la negociación, que se tuvo que hacer para lograr esta tarifa, y lo pudimos hacer en base a los datos que nos brinda el INDEC, que eso es justamente prueba de lo necesario, que a veces tiene una realidad y un relato. Es una realidad que tiene una inflación, gracias a la herencia la recibimos, y despecifica que es potente a nuestro pobre país, y realmente con los datos fehacientes del INDEC no hubo ningún tipo de discusión, tanto desde la Comisión, perdón, como de las secretarias. Nada más, pero muchas gracias. Bien, entonces, pongo a consideración en los señores concejales el proyecto del despacho, el despacho que ha sido unido por secretaría, quienes están por la afirmativa, con el voto entonces, de los concejales.